Hola Susana Segura, hola Claudia de Icaza. Hola. Hola a todas. ¿Cómo están? Muy tranquilas todas, porque ha sido muy fácil conectarnos, ¿verdad Claudia? Ningún lo sabes, para mí una experiencia religiosa. Te encantó, con pura paz, como la tenemos que tener ahorita, pura paz. Con toda paz. Oigan, vamos a hablar, les propongo que hablemos de algunas cosas que han sucedido en los últimos días, ahí les va, ahí les va nomás para que vean. Salinas Pliego dice al público, por favor, salgan de sus casas, que no se detenga la economía y todos vayan, y entonces regresan al foro Pati Chapó y Pedro Sola. Entonces, a ellos la pandemia no importa. La abuelita Pliego tuvo que pedirle perdón a la embajada de China por andar diciendo chinitos que se comen perritos. Chinitos que se comen pelitos. Y luego también, Barbosa dice que los pobres son inmunes y se autoproclama pobre, ¿no? Ajá. Dice, los pobres somos inmunes al coronavirus y no nos va a pasar nada. Ya la hice yo, ya la hice. Digan ustedes. A ver, voy yo. Por aquello de que igual y me desconecto, vienen los marcianos por mí, ya me vale. ¿Cómo? No, 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 no. Es que les juro por Dios que tendría que hacer yo, no sé, un anecdotario de lo que estoy viviendo. Pero bueno, eso fue lo importante. Vamos a hablar de lo que Lupita expuso. Si se dan cuenta de todas estas cosas que se han dicho, hay un chico que se llama Morena Barbosa Salinas Pliego que acaba de conseguir 30 años, 30 años para sus negocios. No, pues así, claro, claro. Y luego también hay que darnos cuenta. Él vive de abonitos. Claro. Tiene que mandar a toda la gente a trabajar porque si no, ¿cómo le van a pagar sus pinches abonitos al señor Salinas Pliego? Aquí lo que sí les voy a hacer una anotación. Es que verdaderamente le debe de pedir perdón a sus trabajadores, al señor Salinas Pliego. Darles, no sé, bueno, un cheque por daño moral. A los que sobrevivan, Claudia. A los que sobrevivan. Claro. Porque, por ejemplo, Pedrito está y Pedrito y la Chapón ya son personas mayores. Primero están en su casa, en recuadros separados y ahorita apuntan de, no sé, de jugar cebollitas, cabrón. Oigan, y nuestra invitada de hoy es del público, es una amiga tuitera que tenemos hace mucho, Claudia y yo. Sí. La más segura que nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Y es una invitación también para los que nos quieran acompañar, nos escriban en Twitter y cordialmente... Y los invitamos, claro que sí. Gracias. Tú no lo ves sobre esto, Susana, tú que eres tuitera intensa. Gracias por invitarme, este, se los agradezco bastante, estoy feliz. Espérenme tantito. Uy, no, no tosas, no tosas. No tosas. No tosas. No tosas. Es mi... Es mi compañera. No se asusten. No se asusten. No se asusten. Ya le miré mi pantalla. Y este, pues, ¿qué quieres que opine de este señor? Vieron ya que tienen que... Bueno, ya, sugirieron en las tiendas que si podían pagar dos o tres abonos anticipados por la contingencia que lo hicieran para que no tuvieran problemas después. No lo vieron. Hazme lo de chingón. ¡No! Ya pusieron en las tiendas. Sí, claro. Eso es mucha humanidad de parte de Televisión Azteca. No. Bueno, ¿qué corazón tienen, no? No, oye, es humanista. Humanista. Salinas Piego es humanista, no manches. Claro, pero por eso hacen su juguetón porque son muy buenos. Muy, muy buenos de súper corazón. Oigan, y de lo de... A ver, y de Carmelita Salinas, yo creo que... Pues, la verdad, no era para tanto que se enojaran nuestros hermanos ahora porque como todos vamos a ir al mundo juntos, pues nuestros hermanos de China no tenían que enojarse tanto con Carmelita Salinas. La verdad, no lo dijo de mala fe. Digo, aquí también luego tenemos tacos de suaperro, les dicen, ¿no? Claro, además... Es que no conocen a Carmelita Salinas. Sí. No saben cómo habla ella, que además es una maldita, porque te dice los chinitos, pero lo dice con un... Oye, lo dice con una maldad impresionante. Además aquí todo decimos así en mi diminutivo y todo eso y... Claro. Para qué te pega tan mal, ¿verdad? Claro. Sobre todo Carmelita. Carmelita te dice, ah, qué pendejita eres, mi pomquita. Ah, qué pendejita eres, mi pomquita. Es cierto, es cierto, totalmente cierto. Oye, pues así es, que entonces tuvo que sacar su perdón. Oye, pero al paso que vamos, todos vamos a tener que pedir perdón de todo. A mí se me hace eso que ya estamos, ya es demasiado exagerado. Demasiado, todo resulta que te acusan. Es que fulanita ahí con no sé cómo. Por Dios. Estamos muy susceptibles. Muy susceptibles. Estamos susceptibles. Sí. That's right. That's right. Oigan, y las materias nos están matando, Lupis. Nos estamos muriendo. A ti también, no te hagas. Oigan, este, yo a quien me encierro además de pintar paredes y de hacer cosas, pues leo un poquito Twitter, ¿no? Y no sé si leyeron a José Ramón Herdez, que es un diseñador de imagen estupendo, maravilloso, que es amable, simpático. Que además ya nos propusieron que lo invitemos a que hagamos una conferencia aquí también con él. Y se aventó un hilo maravilloso. Porque se aventó unos hilos que yo ya estoy haciendo un abrigo, los dejo todos, pero... Se aventó un hilo, Claudia, que ahí te va. Pues dijo que cuando fue, cuando le pidieron que hiciera la imagen de Faye para hacer este su... Iba a hacer un show y todo, pues descubrió que Faye tenía doble personalidad. Porque se paraba frente al espejo y hablaba con Fernanda, o sea, con ella. Y decía, quiero ver lo que Fernanda quiere, que lo que Fernanda quiere, no lo que Faye quiere. Y José Ramón decía, pues es la misma, ¿no? Pues no, no, porque ella es otra persona y yo soy la artista. Y José Ramón, oye, pero yo voy a diseñar para la artista. Bueno, para no hacerles el cuento largo, Faye acabó dándole 10 mil pesos para que le hiciera todo el vestuario. El vestuario, sí. Entonces esa nota la retomaron muchos medios, porque como ahorita todos estamos en cuarentena, y en cuarentena no se hace nada, resultó muy buen alimento para medios de comunicación. Faye, creo que se enojó. No sé tú qué hayas visto, Susana, que estás mucho en redes. ¿Sabes qué? Yo no he visto que haya contestado algo ella. Puso un tuit ayer, algo así, como, no sé si era indirecta o no. Ah, una indirecta. Alguna indirectita. No, no, pero a José Ramón lo amo y leo todos sus hilos. Y quiero nombrarlo como tesoro nacional para que nos cuente todo, todo lo que sea. Oye, es que además, Claudia de Icaza, te quiero decir que él vistió a la primera dama. Que queremos primera dama, porque ahora no tenemos primera dama, ahora tenemos a la señora del presidente. Ángel Carribera, pero también a Yadira Carrillo, que hay unas expresas estupendamente bien y de otras, pues cuenta sus secretitos de La Zabaleta. También. La Zabaleta dijo que era una grosera. ¿Te parece? Pues yo no, yo, eso dice José Ramón, que cuando estuvo trabajando con ella, que se portó muy grosera con él. Ah, sí, ¿cierto? Y te voy a decir algo, Lupe. Yo, yo le estimo, pero ya sabes que la estimación no tiene nada que ver con señalar errores, ¿no? Claro, claro. Es la obligación, es la obligación. Sobre todo en estos momentos tan pinchamente difíciles, pero bueno, a lo que voy. La Zabaleta no, es una vida. O sea, tiene actitudes de vida que dices, espérame, ¿de dónde la sacaste? Ya se murió María Félix, güey. O sea, ¿te enteraste? Pues fue lo que ya todo el mundo le pidió a José Ramón que abra un, que escriba un libro. Sí. Y no estaría mal. Anoche acaba de poner también de Mariana Cevane. No, pues ya tiene un montón de promesas, Claudia. Lo tienes que seguir, lo tienes que seguir. Te voy a mandar su arroba de Twitter para que lo sigas y leas todos esos dios. Te vas a fascinar y van a ser los mejores amigos, te lo apuesto. Que me hace que la gente que... Que deje de trapear, de barrer. A ver, este, por ejemplo, un otro sub que le pone musiquita a la trapeada. Casi. Siempre por... ¿Qué tal? No, bueno, mi reina. Yo estoy ya con las... Por favor, vean mis uñas. Ni con música. Ni con madre. Ni con música. A ver las tuyas. A ver las tuyas. Ay, oye, qué bárbara. Las mías son malo diciendo. No, yo ya apretí todo el glamour poquito que tenía el carajo. Pero es que yo uso guantes. Hay que usar guantes. Yo no puedo con guantes. No puedo. Yo no puedo. Ni los platos, ni nada, no puedo. Ah, ¿por qué? Porque tienes que verificar que no quede nada sucio. ¿Estás de acuerdo? Ándale. Y yo uso plantas desechables de cartón. No, es que somos unas amas de casa. Tú y yo somos unas amas de casa extraordinarias. Responsables, responsables. Sí, responsables. Que no quede nada. Que no quede huella. Que no, que no. Ándale. ¿Qué compras hicieron ustedes para esta cuarentena? Papel de baño. No, no sé. Oye, si no está. No, sí compré papel de baño. Sí, yo también, pero después de que salió, que en Costco estaban llevando los papeles por miles. Pero yo fui y no había ningún desabasto ni nada. Yo no sé cuál es el problema. No sé cuál es el problema. Yo compré uno normal. Yo creo que se extensa, exagerando lo del papel de baño. Sí. Estoy hablando de lo que comentan, porque yo también así me fui con la cinta. Y yo dije, bueno, ni modo. No como, pero papel de baño, todo lo que da. En todas las relaciones de mi cocina, ¿no? Puedes ir a una tiendita de las de la esquina, que ya saben cómo se llaman. Y tienen por miles también. Y te quedan más cero. Sí. Claro. Eso sí solo hay una caja. Una sola caja abierta. Porque no sé. No, nunca tienen los cantos. Bueno. Hay como tres minutos. Pero una sola. Funcionando. Así es lo que sucede. ¿Qué es exactamente? Sí. Yo ni siquiera he ido por eso, pero creo que sí tengo por lo menos jabón. Jabón. Tuve que usar mi lavadora. Me costó trabajo entenderme con ella. Igual con mis papinas, que ya las odio. No, ya me imagino. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Tratando de reencontrarme con la casa. Pero bueno. Oigan. Y había otra cosa. Resulta que se han hecho obras de teatro online. Sí. Monólogos de la vagina, que no me quiero imaginar. Que, digo, yo no la he visto. No sé si tú la has visto, Claudia. Monólogos de la vagina. Bueno, pues Monólogos de la vagina hizo una función online. Hicieron también Lobos por Corderos. También hicieron otra función online. Como que todo el mundo está tratando de ayudar a los demás a sobrellevar esta cuarentena o este aislamiento. Pero a ver, hay una cosa que quiero su opinión. Restauranteros, pequeños empresarios. Todo el mundo dice, por favor, ayúdenme, vengan a comprar. Hoy debes haber escuchado en la mañana a Nacho Lozano, Claudia, diciendo a las personas que trabajan en el servicio de casas, hay que pagarles una o dos cuarentenas el tiempo que no estén. Y estoy de acuerdo, hay que ser solidarios. Pero explíquenme una cosa. ¿Cómo es la ecuación? Si el patrón no gana, ¿con qué paga? Exactamente. O sea, si tú quieres restaurantero que yo te consuma, ¿con qué te consumo si mi negocio no está funcionando tampoco? Yo no sé cómo le vamos a hacer. A ver, Lúpez, aquí no se trata, evidentemente muchos negocios van a caer por cuestiones lógicas de lo que está pasando. Aquí lo que se está pidiendo en este país, como ocurre en otros países, es que los ricos, los grandes empresarios, pero no hemos visto toda la solidaridad que se requiere para una situación así. Acabamos, empezamos el tema con Salinas Pliego, que el señor tiene, el señor tiene 11 millones, billones de dólares. Sí. Y lo sabemos, Lúpez, porque esa nota la dimos nosotros a veces. Este señor ya estaba amenazando con que si iban a las marchas, que no estamos hablando del coronavirus, y que si iban a las marchas y que si dejaban de ir a trabajar y que si. El pago del día 9. Profesor, yo creo que es el momento en México, hay muchas maneras, a ver, Lúpez, se lo voy a poner. Aquí en Duemavaca no ha habido una cosa tan dramática o sin, pero puedes ir a, yo no, yo aquí he cocinado diario, ya no sé ni qué carajos haciendo y comer. Ya todo el día, todo el día italiano, francés, este, marroquí, marroquí, de todo tipo ya se hizo aquí. Pero hay restaurantes, Lúpez, que están funcionando aquí, que vas y compras la comida. A lo mejor no te atienden. Tú les pagas, por ejemplo, al menos la gente, aunque no se siente, pues debe de considerar las propinas de esas personas que también viven y se ayudan en la propina. Claro, yo creo que es como un momento como de trueque, estás de acuerdo. Yo a la persona que viene a mi casa y trabaja, sí le pagamos un mes de sueldo, se fue y pues a su casa le dije, no más ahí está tu mes de sueldo, no salgas, cuídate, y en un mes platicamos a ver cómo sigue la cosa. Pero tampoco es una cosa que tú puedas mantener de aquí a octubre o septiembre, que va a durar, yo creo que esto, ¿no? No, sí. Y al final, yo creo que como dice Claudia, va a ser un poquito como de trueque, ¿no? Sí, o sea, si yo... ¿Ya haces los videos de trueque? ¿Trabajo de trabajo? Sí. Sí. Yo pintaría el pelo con una mechuga. Yo necesito hacer un pastel de... No, yo te juro por Dios que he visto videos de trueques así, increíbles. Oye, es una tragedia lo que estamos viviendo, ¿ok? Sí. Pero esto nos tiene que dar un crecimiento y un aprendizaje, porque las pandemias o una guerra o lo que ocurriera, no somos, como dice el gordito, el sapito traicionero de Puebla. Pero qué triste. Los pobres son inmunes. ¿No? Qué triste. Los pobres son los que deben de poner el ejemplo. Oye, pero el lunes platicaba con Sherlyn, que ahorita no se pudo conectar, pero... No nomás es el señor Barbosa, que pobrecitos poblanos que lo tengan ahí de gobernador, pero también Tenoch Huerta dijo lo mismo, que es una enfermedad de ricos. Sí. Me parece súper irresponsable. Sí, sí, siempre dicen, ¿no? Sí, me parece una enfermedad. Sí. La enfermedad, o sea, evidentemente los aeropuertos, la gente que viaja, porque sí se está viendo mucho, que si el príncipe, que si el empresario, que si Pulano de Tal, obviamente que están contagiados, ¿no? Son los que viajan y los que están en lugares de más riesgo para contraer el virus. Claro. Pero eso no quita que un empresario, como se va haciendo la cadenita, López, y al final de cuentas le llegan los pobres. A todos. A todo el mundo. Eso no distingue. Sí, no está bien. Oye, por cierto, a propósito de realesas, me reí, bueno, no me reí, la verdad, no está padre para reírse, pero me pareció curioso, porque a que luego no me digan, me pareció curioso que por fin el príncipe Carlos accedió a la corona. Pero no habla de Inglaterra, como él ha esperado toda su vida. Está, tiene coronavirus, pero que Camila Parker Bowes no tiene. Es un chiste muy cruel, pero parece que sus síntomas son leves, por eso lo digo, porque no está grave, no está grave, y además tiene todo para que lo atienda. Y Camila, no, Camila no está grave. Camila está bien. Oye, pero es que voy a decir algo tremendo, es que no debería decir. Voy a tener que pedir disculpas como Carmelita, pero me vale gorro. El coronavirus con esta señora Parker Bowes no se acerca, pero ni de pendejo. Me dio miedo, me dio miedo. Oye, la que sí me preocupa es la reina, pero aquí platicando de eso, cómo se llama la realeza y todo este rollo, yo creo que Carlos no se besa con la mamá, ni le toca a la madre. Ni se acerca, no. Ni se acerca. Él sí ha de hacer caso a los saludos del corazón. Oye, acuérdate, mira, está Susana con la mucla, o si nos están muriendo de tos también. Oigan, pueden, oigan, pueden cortar las preguntas, Susana, por favor, no nos pueden contagiar. No, no es cierto. Me editan, por favor, porque me van a echar jate en Twitter. Jate. ¿Por qué jate? ¿Así le dicen al hate o qué? Claro. Qué maravilla, qué maravilla. Oye, es que a mí me cae muy bien la gente de Monterrey. Tengo amigos muy queridos de Monterrey, pero, o sea, de Nuevo León, en realidad son como sectarios. ¿O no? O sea, yo veo que ustedes son muy unidos. Es lo que dicen, sí. No, yo veo que se protegen, se ayudan, se cuidan, como los quiere el Distrito Federal. Ajá. ¡Bush! ¡Bush! ¡Bushingo! Sí, claro. Súper solidarios. Súper solidarios. Solidarios. Sí, sí. Vamos a los mismos lugares, compramos en las mismas partes. Somos un cliché. Oye, y entonces el otro día estaba, el otro día estaba con Mistada Mohamed y platicaba de que le gustaba ir al H-E-B. ¿Se llama así? Sí, H-E-B. Platícame, porque para mí es un mito. ¿Tú conoces el H-E-B, Claudia? Claudia. ¿Conoces el H-E-B? H-E-B, que es un supermercado. Yo no. ¿Tú sí lo conoces? Ah, yo no. No, pues de la realeza, entonces ustedes, yo no. Oye, Lupis, yo no voy a tu, yo no ando presumiendo tus cidas a, tus tejidas epílicas. Tus tiras del vino. Pero conoces el H-E-B. ¿Tú vas a pedir las epílicas? Yo voy allá. ¿O qué? No hay. Yo soy, o sea, tengo una identidad secreta. Ah, ahora, ahí está Sherlyn, por fin llegó, pero llegó como, como, ah, ya pensé que había llegado de incógnita. ¿Dónde está? Ahora ya anda Sherlyn. Ya está, y les aviso que está, ya se conectó, nos queda poco el programa, pero ya se conectó Sherlyn. ¿Tú qué opinas, Sherlyn, de que, de que los pobres son inmunes? Dice Barbosa. Ay, es un pendejo. Apoyo la emoción. Es que no va a ser un par eso, dice Sherlyn. Apoyo la emoción. Sí, o sea, ¿qué le pasa? Es lo más estúpido que pudo haber dicho ayer. O sea, imbécil. Ay, oiga. Dí, 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 dí. No, o sea, aparte yo creo que lo que trató de decir no era eso, sino más bien a los, o sea, según yo entiendo lo que era decir al revés, ¿no? O sea, que los pobres... Es así de estúpido, Sherlyn. Dijo lo que quería decir y lo dijo así directo. Claro. Bueno, a ver, si hay una cosa que no hemos tocado, ¿no? ¿Ya se nos fuimos? ¿Cuál? No, ahí está, perdón. Ahí está. Hay una cosa que no hemos tocado. Es Thalía exhibiendo a Andrés Manuel Obsobrador diciendo, a ver, ¿cómo es posible que esté diciendo que salgan? Y entonces la cuenta del presidente de Andrés Manuel Obsobrador bajaron el video. Yo tengo una propuesta. Ah. Hay que mandarle a Thalía todo lo que falta. Los bocas, los de las mujeres, las medicinas. ¿Quién se lo manda, por favor? Sí, los refugios para mujeres maltratadas. Refugios. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Hay que mandarse, claro. Es más, soy fan de Thalía desde hace unos días. Desde, ándale. Para que me entiendan. Yo también. Y la defiendo como chanda. Pues sí, pues sí. Pues es que, mientras tanto, el mundo entero se burlaba de, y no de nuestro país, porque el mundo entero sabe que un presidente, si bien es el que gobierna, administra un país, no nos representa, o sea, no soy yo. O sea, no quiere decir que yo, o sea, que el resto de los mexicanos, que ahora ya somos un país Montessori, autodisciplinado, nosotros nos hemos aislado solitos, a cuartelados solitos, porque, o sea, neta, somos bien Montessori, autodisciplina. Pero mientras estaba todo el mundo, periódicos, diciendo, irresponsable presidente, Talía, espérale, Miqui, 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 y con eso tuvo, con eso, con eso tuvo. Bruno, te voy a decir algo, Lupis, Jesús, con eso, y Sherlyn, ajá, ya, a ver, Sherlyn está, ahí, ya, 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 Sherlyn, saludos, es que estoy completamente limitada, yo, en un recuadro, aventada como la manita jugada, pero bueno, y yo no entiendo estas cosas digitales, pero, besitos, Sherlyn. Oye, ya se me fue la onda. No, 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 perdóname, estábamos en eso, estábamos en eso, de Talía que hizo, ti, ti, ti. Que reculoso. No, espérate, les voy a decir algo, es en serio, algo, sí, lo primero que le reconozco que ha hecho López Obrador, reconciliar a las hermanas. Ah, sí, cierto. Ahora están, bueno, que adoro, y lo sabes, a Laura Zapata, Laura Zapata defendiendo a su hermana. Sí, lo vi. Así lo decía la Biblia, y se verán cosas peores. Milagros, milagros del, ¿qué? Ya, alabaré, alabaré, del Mesías. Los milagros, hay que hacerle así al Mesías, alabaré, alabaré, las mañaneras. Así lo deberían hacer los reporteros, alabaré, alabaré. Dijiste que ya no la ibas a ver. No, ya no las veo. Ya no las veo. Qué bueno. ¿Cuándo nos salen? Ya, es que, estoy oyendo alguna información, o bueno, ya no veo las mañaneras, porque cuando vi la única mañanera que he visto completa, que fue la de, cuando fuimos fase 2, me bajó mi frecuencia vibratoria a los lugares más profundos de la infección. Sí, sí, ya sé. Me puse de malas, de muy mal humor. Me dice mi esposo, cuando ve un video, le dice, mira a tu novio, ya va, cállate, dice, acuérdate que del odio al amor hay solo un paso, le dijo, no, 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 jamás en la vida. Por favor, no, no, jamás. Hay un audio, no sé si sea, este, allá nuestra producción, pero hay un audio que se está metiendo, que estamos escuchando. Soy yo, soy yo, estoy haciendo un video. Ok. Muy bien, Sheldin, ponnos atención, así nos pones atención. Está padre, sí, voy por mis palomitas. Déjenme hablar, déjenme hablarles a mis hijos porque no van a ser. Bueno, pero no, no, la verdad es que no, aquí no hay modo, que del odio al amor se rompe el puente, en este caso no hay modo, no hay modo. Necesitamos, este, discursos coherentes y cualquier persona que dice algo con sentido común ya lo adoramos, entonces. Oigan, y a ver, díganme una cosa, cambiando de tema para que esto se vaya mejor y cerremos con recomendaciones, todavía no sé cuánto tiempo nos falta, pero bueno, recomendaciones que hayan visto, programas que hayan visto, que hayan visto, Claudio, tus realities, las programas que les gustan que voy a recomendar para este encierro. A ver, Sudi, tú, empieza tu Sud. Bueno, yo acabo de terminar una serie que se llama Vikingos, que me encantó, son seis temporadas, producción, actuación, este, bueno, todo, la hicieron en, creo que es una producción de Canadá, y la hicieron en Irlanda, está buenísima, y te detrapan. Mucha matanza, matanza y todo eso, Vikingos. Netflix, Netflix, estoy casi segura, ¿no? En Netflix, sí. Ok. Claudia, tu recomendación, tu recomendación. No, la verdad, yo, es como si hubieras invitado a la nana pancha, güey, porque lo único que te puedo decir de recomendación, es cocina, baño, o sea, no he visto nada de televisión, estado total y absolutamente dedicada a mi hogar. Qué bueno. Luego de un ratito de series, que no son las mismas que les gustan a ustedes, además. Pero yo ya... ¡Ay, por cierto! Oye, oye, ahora que frenaron todas las series, ya ves que frenaron todas las series, me entero, bueno, igual, estoy tan perdida yo ya ahorita que ya no sé nada, pero me entero que el hijito de Mayer, Sergio Mayer, va a ser el personaje de Poncho, de RBD, en la nueva, en el nuevo remake. Va a retomar su carrera. Va a retomar su carrera. Ahora sí le empiezas, es lo que yo digo. Y una hija de Andrea... Le garreto. Andrea Noli, no. Ah, la hija de Andrea Noli, la única hija que tiene. Ajá. La hija de Andrea Noli. Creo que ella va a ser un personaje. Ah, mira tú, esa historia que fuerte, la de Andrea Noli, me cae bien. ¡Fuertísima! Sí, ¿de quién? Es RBD, es RBD remake. Pues, ¿sabes qué? Está más interesante la historia de ellos dos sin personaje. que la historia de RBD. Claro. Lo digo, claro. A ver, si agarras la historia de Sergito Mayer que retoma su carrera que había durado 15 minutos de la conferencia de prensa, esa había sido su carrera, que abandonó y luego ya la retó. o sea, por Dios, está más interesante que los RBDs. Maravilloso, Lupis, que esté en este personaje porque ahora que él anuncie su retiro de los escenarios, vamos a saber de dónde se va a retirar y por qué razón y qué había hecho porque esto es una locura. claro, claro. Oye, yo empecé a ver una serie que se llama Freud. Está buena, pero sin spoiler porque... hace tres días o dos días. Ay, no manches. Le daba el capítulo alguien escribió que estaba porque creía que era la vida de... Háblale. Sí. Y no. Ese es el punto, Susana, mira, cada capítulo tiene el nombre de un trastorno, histeria, insomnio, ¿no? Perdón, insomnio no, sonambulismo me refiero, o sea, un trauma, entonces cada capítulo tú esperas desde el primero que se llama histeria, que sea una cosa un poco si no biográfica, pero por lo menos que hable de lo que estudiaba, de lo que descubrió, de lo que inventó, bueno, no inventó, pero de la corriente que hizo Freud, ¿no? Eso se estudia, sí. se escucha que a Freud para mi gusto es una reducción a un personaje que se dedica a descubrir a un asesino ayudado por un comandante y su ayudante mezclado con una medium húngara está elaborado, o sea, como que la historia, el argumento está elaborado mejor tejido, o sea, tiene muchos elementos, muchos condimentos, hay una medium, la hipnosis, manipulación, pero no habla del trastorno en sí, ¿no? Está entretenida y está buena y está bien hecha y está bonita, pero a mí me hubiera, o sea, pues palomera, pues. O sea, pero no habla de la vida de Freud, sino de lo que hizo basado en una historia de varios personajes. Tiene, tiene como pequeños tintes de la vida de Freud, un poquito su relación con la esposa, un poquito su consumo de cocaína, pero no te dice el origen de Freud, no te dice cómo empezó, o sea, hay chispazos en algunos capítulos, pero para mi gusto todo le falta. ¿Ya la acabaste? No, todavía no, me quedé en la última matanza porque ya no quise seguir. Está buena, está buena. La voy a ver hoy. ¿Eh? La voy a empezar a ver hoy. Véanla, y luego Eduardo Fernández de Castro que nos sigue y lo queremos mucho en este programa, nos recomendó Man on the Moon. Creo que ya tenemos que empezar, ¿no? Que pasara por YouTube. Oigan, y otra cosa, y otra cosa, ahí va. Ya vi, y esa la tienen que ver y acabarla, una película, una serie que se llama, te va a encantar a ti, Claudia, Susana, les va a fascinar, porque me refiero, Shelley, porque es más joven, pero ustedes están como yo en esa edad. Se llama CJ Walker, self-made, y es una mujer de raza negra que es la primera mujer que hace una empresa grande, no sé, pero en el siglo XX principios, cuando había mucha discriminación, y ella hace un remedio para el pelo, y hace una empresa enorme, que hagan de cuenta un Medicaid, una bond. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Claudia, todo lo que nos habían pedido que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela. Frases de telenovela, que tanto les gustan a ustedes, bueno, pues ya están cuestadas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Corritas. Así es, se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todas las frases, los colores, las tallas, y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas, y nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!